Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando hay la incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y verde de un elixir que enciende sus motores Salió la disco bailando una diva virtual Chequea como se venera Chequea como se venera Chequea como se venera Tiene lo que robó en su práctica Me agotó la batería estratégica Solo me lo ha ido a pasar por la práctica Continuando con la lucha primónica Y es ese sueño que es el día Con esa guerra imprescindía Hoy no quiere ver la lucha intia En la lucha intia Se sienta esa mente por calentándose Mientras de su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporalmente guardándose Su fluido corporalmente guardándose Robótica en la pista está luciéndose Salió la disco bailando una diva virtual Chequea como se venera Chequea como se venera Chequea como se venera Chequea como se venera Con los movimientos de la mujer biónica Con los movimientos de la mujer biónica Chequea como se venera Chequea como se venera Y es ese sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando va y encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Libre de un elixir Que enciende sus motores Cerro del disco bailando una diva virtual Chequea como se venera Sencillo Chequea como se venera Chequea como se venera Chequea como se venera Sencillo Estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia